Pues fue muy buena experiencia ya que veníamos a pedir información, queríamos asesorarnos sobre cómo obtener un crédito para poder llevarnos un carro y pues la verdad que nos dio muchas opciones, la mejor opción para nosotros y pues gracias al doctor, al Carlos Pizarro pues ya logramos llevarnos el carro que veníamos por él, fácil, rápido y sencillo y buenas opciones que te da, recomendado.